A bailar y gozar Con Limpe de Silva Y el grupo Lamentos Por amor Linda mi paseñita Hermosa chiquita Que lindos ojitos Hermosa sonrisa Te quiero Junto a mi todo y todos los días Para quererte Y entregarte todo mi amor Paseñita bolivianita Me enamoré Tardidamente yo de ti Te amo chiquita Paseñita bolivianita Me enamoré Tardidamente yo de ti Te amo chiquita Te canto esta canción Limpe de Silva Para todas las cocenitas Rafa Estudios En Moquema Perú Eso si Mira mi paseñita Hermosa chiquita Que lindos ojitos Hermosa sonrisa Te quiero Junto a mi todo y todos los días Para quererte Y entregarte todo mi amor Paseñita bolivianita Paseñita bolivianita Me enamoré Tardidamente yo de ti Te amo chiquita Paseñita bolivianita Me enamoré Tardidamente yo de ti Te amo chiquita Paseñita bolivianita Paseñita bolivianita 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 Me enamoré Tardidamente yo de ti Te amo chiquita Siempre en tu corazón Limpe de Silva Y su grupo Lamentos Para mí ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar?